¿Por qué me salió que Ulises había abandonado el grupo y ahora que se unió? Maje, estaba, estaba, estaba ahí. Estaba yo... ¿Qué estabas haciendo? Maje, primer full champion, full champion. ¿No has empezado? No, ahorita voy a darle un entendimiento a mis jugadores, Maje. Edison tampoco ha empezado hoy. Tomo a vos, Maje. Yo, voy empezando. No, ya estaba ganando, creo yo. Pues sí, pero voy empezando el primer partido. Voy ganando uno a uno, dos a uno. Maje, ¿por qué tú no escuchas? ¿Ah? No escuchas, Ulises. No escuchas, Ulises. No, Ulises, no te escuchas, dice él. Maje, ¿por qué? ¿Por qué me sale que el pollo a Estados Unidos? ¿Quién? A Estados Unidos, dice. ¿Quién? ¿Está unido? Ajá. Según la configuración de tu cuenta, tu país de residencia es Estados Unidos. ¿Por qué creaste? ¿Por qué creaste de la cuenta con Estados Unidos? ¿Por qué creaste de la cuenta con Estados Unidos? De todos modos, no tiene nada que ver. Exacto. Solo veinte minutos le están quedando este partido. Le hubiera puesto el salvador, tal vez me salían unos Maje Malwangu o Maje. No. No creo. A ver a quién lleva este Maje. Lo has de tener muteado, culero. La caseta, Kane. Ulysses. 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 ¿Ah? Ericsson, dije que no te escuchas. ¿Tú lo escuchas a él? Sí. Para quedarse con el balón. Pero él dije que no te escucha. ¡Uy! ¡Qué boc! Me voy al alien. ¡Cuidado, Corretio! Puede ser. Mi estapa le... Y esa es... Ok Maje. Está dando suerte a primero, Friando. Suerte. ¡Mucha suerte! ¡Ay! ¡Arнимé! ¡Ar opinié! Que suerte que la agarró Siento que me lo va a empatar ya para terminar Uy, qué suerte que no oyer la Hako Suerte, suerte Me lo empato Qué sabiduría tengo Felicidades por presentar la jornada con mis hermanos A la mierda, loco Estoy cagado ¿Sabes qué? Me salió de Estados Unidos también WTF, yo represento Honduras Atento que desde ahí le puede pegar Uno se la pasa en el otro, el otro se la pasa Si lo juega en el otro Se ha convertido en un muro el muchacho Maje, yo la que tenga de un solo le voy a pegar Maje, a ver qué pedo Maje, perdí mi primer partido Pa' que metí a Naigolan, loco Maje, Naigolan es la mala suerte, loco Y me hizo el gol con Naigolan Y con el rojito Naigolan también Maje Tres en pista, loco Se logra meter por la banda Oh, puta Perdilo Ese es el pitazo final No, es que yo no puedo quedar así, loco Tengo que jugar a huevos Porque yo no voy a quedar con uno negativo Pfff No, no vuelvo a meter a Naigolan Que, 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 que mamada Naigolan, loco No sé que, puta, es loco Es la carta que está en sombra O será otra cosa Le voy a quitar, voy a poner otra mierda Pero es que, que le puedo mejorar a Naigolan Ritmo No tiene para mejorar el ritmo Porque lo único sería ritmo Vamos a ponerle artista Pfff Que madre No puede ser Lenglé de zurdo, va más Ah La que me acabo de perder, no Como, puta, yo estoy jugando con dos centrales zurdos Uy Uy Mierda, loco Cómo voy a perder No vuelvo a meter a ese Maje No lo vuelvo a meter, Maje No lo vuelvo a meter, Maje Bueno, el otro no la llevaba a gran equipo tampoco Pero con este Maje me la voy a desquitar a la verga No, no voy a perder Jajaja Esto va a tener que pagar los platos rotos sí o sí, papá Vamos, rápido Sáltate los comerciales y toda la vaina y vamos a darle caña porque tu vas a pagar los platos rotos ¡no, que lindo! ¡no, que lindo! ¡no, bate! ¡no, bate! ¡uuh, chicos! ¡uuh! ¡facilizáte, Ulises, que utilizáte por el mismo! pero también hay intensidad y dinámica de la jornada del fin de semana y sobre todo hay buen fútbol y si bien ya voy perdiendo está loco que diablo me pasa no esto pinta demasiado mal por favor la mierda loco rienda mierda no no ay la mierda loco estoy cagado yo voy a perder este partido 2-0 ya loco ahí está el resultado de esperar por la respuesta del contrario lo aprovecharon muy bien y la práctica contra golpe no puta mierda no yo se lo dije que iba a empezar mal hoy por ahora el marcador estamos a 0 primer tiempo loco 0-0 marcel anderson talisca ese es de la lista no me joda no me joda si es que ni de david luis puedo pasar no me joda no me joda no me joda no me joda puta si es que no puedo pasar de ser más de david y no puedo pasar y arnaldo anderson talisca nada de eso va a andar comprando el árbitro siga siga vamos a mantener la tira la correa no martian al darles son sanguíes no te puede ganar no mejor 3-0 loco 3-0 más 3-0 voy perdiendo más y nunca nunca había empezado ellos perdiendo dos partidos más como crees que lo va a remontar un 3-0 loco y lo más jodido es que no puedo pasar de david luis loco y en el día que david luis loco mierda que soy pendejo loco me regalé un tiro de esquina mire david son sánchez esos dos centrales no puedo pasar yo no me mierda se lo dejen la puta mierda ya perdiendo el rebote de portero más de los a que el primero falta vamos a esperar la decisión de este partido y la ver amarilla tiene mal comienzo de puro champions nunca había empezado un puro champions 2 a 0 bajos por si lo rápido a modificar la idea presionar para recuperar es que punto que no 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 el control no está fallando loco no solo le pega y se va a la verga loco no 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 Y me bajan para el cuarto Maje, internet Control, culero, loco ¿Cómo, el internet está fallando? No, el control O no sé qué Pues el otro, maje ¿Y cómo hago con este control? No me jodas Si es que estos maje no quieren dar un pase No la da, loco No, yo no sé qué putas hacer Pero es que no me puedo dormir con un 2-0 más en el Dos derrotas en el luchante consecutivo Maje, este control, maje Y para que no votas esa mirada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy perdiendo un malo Un tiro, hecho de verlo No tiene sentido Yo no sé, yo no me veré La he hecho pinta malo Imagínate, si pinta mal Yo ya voy 3-0 en el partido 2-0 prácticamente en el global En el global de fecha ¡Maje! ¡No puta mierda! ¿Y cómo puta hago? No, señor Tengo que hacer un partido Un segundo tiempo perfecto Y con goles, nada de que Ustedes hablaban de que yo me quedaba con los rebotes Si supieran este más de cuántos rebotes se ha quedado Ya nada El cuarto, loco Todito los rebotes ¿Qué hora de él? 11-35 Me baja crema y peñando un disparo de hecho No te digo que yo solo lo he hecho uno No sé si jugar el tercer partido Creo que no No hay algo bueno Todo derrota, señor Mejoro Otra buena pelota Este chico está iluminado Atento que parece buena Pero es que no quiero dormir así en Masecon Y me baja casi no tanto el quinto Y ahora no, más ahorita Deseara que me dijera Division Rival de arriba Pero no escucha ¿Vos vea la comanda este control? Yo loco Ustedes no quisieran jugar así No, yo no quisiera jugar así Con que todos estos culeros Quedaran que se quedaran con todos los balones Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra Para que el empate de partido de Zemage tendría que quedar demasiadas cagadas Vamos Ben Jever, vamos Ben Jever Puta Dos a cero, perdí el control culero Iba bien Es que epicitan las dos que dan por culo Maldito Virgo está ahí, gracias culero Dos Cuatro a dos, minuto 63 No creo que lo peguen A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos cuatro a dos No perdas tiempo por favor No perdas tiempo Ya está perdiendo tiempo La tiene Dele Ali Jamie Barley interceptando el pase Pinche, Lucas Mura de pase Tenía que verlo rápido No quiero Ben Jeverr, venga Vamos, vamos Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido No sólo quedan 20 minutos de partido Lo bueno de ahí de mi tía Y ahí está, así se pierde un contraataque Lucas Ben Yedder Osmán Edmélez Chileno Chileno Gol, vamos, vamos, vamos Que todavía queda tiempo No me falta un gol Minuto 73 Este man se va a meter atrás Y eso no me gusta Atacadme, por favor, atacadme Eso, vení con más gente, vení con más gente Bueno, vení con más gente Bueno Vamos equipo Como a puta madre Le queda ese balón así de loco Yo tengo que atacar más Qué manera de perder el balón Uy, ese era buen centro Necesita compañía, lo presionan Vamos, 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 presionen Que todavía tenemos una Para mí más dos jugadas más Pero esto a mí me parece que es de garro Se asoman y la ve clara Cuidado con esto y puede ser No, Ben Yedder, que guapo Ya si huea puta, así juegale Ben Yedder Ay, ay, ay Ay, 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 me la juicio Lo empate, lo empate, lo empate Minuto 84 Vamos Bien Vamos 1 a 1 Lo empate Vamos 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 Lucas Esa es expulsión Dale, dale Amarilla Los dos centrales Tienen a María Ya Amarilla Mario La saca el árbitro Bien sacada Sí, es merecida Pero también podía haber sido Hasta roja Para mi gusto Es que estoy disfrutando A mí no ahorita Lo que voy a atacar Fijate Fernando Como reclama al público El penal Ahí están buscando El contraataque Siguen con la posesión De la pelota Este equipo Que no puedo concretar Nada en el contragolpe Parece que he confundido Los colores de la camiseta Vamos Defienda 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 Uh, tiempo extra Vamos Tavo Vamos Tavo Un tiempo para él Un tiempo para él Otro tiempo para mí Loco Perdiste Uh Después del tiempo Regular Nos vamos A los tiempos extra Habrá suficiente En el tanque Vale Ella no tenía Rebuchillo Sí, eso es muy clave Además Ben Yeder Lucas Boura Frenkie de Jong Devuelve y toca rápido Sissoko Interceptando el pase Lucas Boura Lucas Boura Dumbelé Que no lo llame ya Para su cumpleaños Que le acaba de regalar Una pelota Limpio Limpito Para robar el balón Llega cortando bien Y recupera No No Ahí se le fue la poncha Qué mierda No Fuera de lugar Él me volvió a ponerlo No Te veo No Esa es la recuperación del balón. Y me daba espacio para pegar. Nada buena oportunidad de contra. ¡Gol! ¡Ay no! ¡Mierda la que me falle! Yo pensé que era gol porque mire que la malla se movió. el árbitro central adiciona dos minutos más no loco, esta mañana no vamos a jugar más esta mañana voy a poner lento mañana me voy a contar qué mierda loco, puta mierda la de cuánto? la de cuánto me voy a traer voy a cargar ya de que tenía pensado ahorrar dinero más de penetro que ahorre más va, estoy cagado yo loco voy 4 a 4 ya solo falta un tiempo y yo tengo que ir ganar en el segundo tiempo porque yo para los penales no sirvo eso es lo que me da cosas porque penales yo sé que voy a perder en penales me voy a explicar los duty hay contacto, falta y decisión correcta está bien mientras tu cuenta y te saco ustedes peguen como puta ah? mientras tu cuenta y te saco comer mierda ojo mierda el portero culero me está parando todo caro lo que acaba de sacarle el tiro con el tiempo que queda y ahora el corte al corto que busca compañero no 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 vengo a activar si un rato la mano va volar de Luis por lo menos en el punto ya jajaja 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 último gol de bardi gol de bardi al minuto 113 vamos voy ganándolo vamos tavi si yo gano este partido lo grabo lo grabo va a seguir perdiendo 4 a 0 4 a 0 si 4 a 0 lo iba perdiendo yo 4 a 5 voy ganando ahora vamos no ay que suerte arriba papá lo más lejos posible porque le quedan dos minutos más este tiempo eso es falta eso es falta ahí lo encontró bien metido entre líneas ayer está en el agregado para la bolsa del arquero que gran trabajo está haciendo este partido está ganado james gané el encuentro se hizo largo 7